Hola, yo soy María Valdés, la directora de la Licenciatura en Artes y Tecnologías de la Universidad Nacional de Quilmes. En este momento quiero introducirlos y presentarles un seminario que vamos a hacer en la comunidad, que es un seminario sobre MOOC, sobre los límites y posibilidades de los MOOC, los cursos masivos abiertos online que se instalan en el paradigma mundial como una nueva posibilidad de acceso al aprendizaje y al conocimiento al alcance de todos. Este seminario va a tener como invitados internacionales a la doctora María Elena Chan y al doctor Miguel Zapata Ross. Con ellos debatiremos y charlaremos y cuestionaremos todos estos límites en torno de los MOOC y de qué modo hacerlos potables, posibles y óptimos para un nuevo paradigma educativo en estas nuevas universidades que dentro de lo que es la educación superior intentan innovar sin olvidarse nunca de que la innovación está siempre ligada a un proyecto de universidad inclusiva, global y al alcance de todos. Los invitamos muy fervorosamente a participar de este seminario MOOC que se va a realizar el 11 de mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes. Soy Miguel Zapata y les hablo desde el Centro de Formación del Profesorado y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia, que creo que es muy pertinente, muy conveniente fomentar foros de discusión como el que la Universidad Nacional de Quilmes quiere potenciar y en el que tengamos la oportunidad de conocer desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista, estas encrucijadas, estas situaciones y estos desafíos a los que se enfrenta nuestra institución, nuestros académicos en un futuro inminente, en un presente ya. ¿Qué son los MOOCs? Es decir, el año 2011 fue declarado por el New York Times como el año internacional de los MOOCs. En este año se produce la exclusión de este tipo de cursos MOOCs, literalmente en inglés quiere decir el curso masivo abierto online. ¿Qué es lo que se hace en los MOOCs? Pues lo que se hace es simplemente la exposición por un lado y la validación con sus problemas, son dificultades a través de lo que se llama la autoevaluación, que son aplicaciones, herramientas informáticas y telemáticas donde se ejecuta una prueba del tipo de ejercicios o preguntas de respuesta múltiple, no significa ninguna ejecución de ningún tipo, o bien la evaluación entre pares. Es decir, la evaluación, como es la prueba de acción múltiple, o bien la evaluación entre pares. Y nos vemos en Quilmes dentro de unos días. ¡Hasta luego! ¡Gracias!